yo se lo pruebo sobre todo me pegaré si no te voy hijo me pegaré papi a donde te va a pegar no hijo yo les cuento a la una a las dos y a las tres miramos Nacho ya vamos si atrévete si bien viste que tenia que cerrar la boca por acá por acá cerrar la boca y tapatela a nadie si pues tienes que cerrar no tienes que cerrar la boca nada mas pero eso es inevitable no yo me la tapo no pero si uno se puede tirar hazlo de nuevo pero sin taparte la nariz con la boca cerradita y con eso está bien ya voy a contar a la una a las dos y a las tres hop ya por favor ven a ver a ver jajajajajajajajajajajaja 1 a 3 empujo ya tirate vamos, llamo Cholito, no quiere, ¿por qué no quiere? ya me tiró el pique si, ya se tiró, bueno, se tiró, métase la agüita entonces, métase nomás métase nomás con cuidado y con refalorse bien, está bien más adelante, más adelante cuando tenga 7 años va a poder hacer eso ya me voy a tirar el pique ahora tiene, ¿cuánto tiene que dar tiene usted? 7 ah ya, me equivoqué una bombita ¿como soy? mira la acuña, mira que salte el agua para acá ya negrito, vamos, tirate a la 1, a la 2 y a la... me fui chuta, no me fui nada mira bien bien pero papi si agua es agua ya vamos a ir a ver a la mamá, vamos a ir a grabarla allá viene el tío Juan, con el bloqueador mira hijo, voy a entrar el bloqueador el tío buena pati es club de senescentes nooo, no ya si ahora es el club de la 3 edad ¡Claro! ¡No quieres ver el caño! ¡Mi guatón! ¿Cómo está mi guatón? Ya, adiós a la cámara ¡Chao! ¡Chao! Ya pues hagan chao ¡Chao! ¿Por qué están con esa carita? A la 1 A las 4 A las 4 Ya ¡Chao! 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 ¡El hombre de las tortugas! ¡Ay! ¡Mi perro! ¿Y cómo ayer en la playa nadaba ahí? ¿Ah? ¿Y hoy día no quieres nadar? Ya, ya Ya, pero no te molestes Si da lo mismo, no importa ¡Chao! ¡Chao! Nacho, mira ¡Chao! 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 ¡Chao, papito! Ahora voy a poner el traje de baño ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!